Y en este último día laborable del año, muchas personas empezaron el éxodo a distintos puntos del Ecuador para recibir el año nuevo. Julio César Zahona está precisamente en la terminal terrestre de Guayaquil y nos cuenta el ambiente que se vive en el sitio. Adelante Julio César, te escuchamos. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Muy buenas noches. Luis, un gusto poder compartir contigo nosotros desde la terminal terrestre de Guayaquil en donde podemos ver un intenso movimiento. Son los distintos balnearios turísticos de la costa del Ecuador lo que nosotros, por lo menos, hemos constatado que las personas han elegido para, lógicamente, pasar este feriado de fin de año. Vamos a tratar de conversar con personas que están acá, precisamente, en este punto, en una de las cooperativas de transportación pública. Caballeros, muy buenas. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Montañita. ¿Cómo hace montaña? ¿Nos vamos a pasar bien fin de año? Sí, vivo por allá, pasar con la familia, ya que nos pasé en Navidad. Entonces, tres días de asueto, de alguna forma, un feriado brindos. Positivo, estamos regresando el 2 al trabajo, Guayaquil. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a tratar de hablar con otra persona. Caballeros, muy buenas. Cuéntenos, ¿nos vamos de feriado a la playa? Posiblemente, estamos yéndonos para Salinas y a disfrutar de este feriado. ¿Son tres días, de alguna manera, de tranquilidad, descanso? Claro, eso es, para, de todas maneras, tener otro ambiente y sacar el estrés, por decirlo. ¿Cómo fluye? ¿Cómo ha sido la tensión por acá? No, sí está todo correcto. Están en novedades. Muchísimas gracias. Volviendo al caso, como ya les dije, pues, son varios los puntos que han elegido para este fin de año. Podemos ver cómo, poco a poco, a esta hora de la noche, ojo, que desde temprano hay largas colas en los exteriores de la terminal terrestre, tratando de ingresar a los distintos lugares. Vamos a tratar de conversar con la gente de boletería. Caballeros, muy buenas. Además, le pregunto, la venta de los boletos, ¿qué tan afluente ha sido en este día? En la tarde se ha incrementado un poco, caballeros. ¿Bastante o más de lo normal? Más de lo normal. Correcto. Más que nada, la atención al público aquí y en las otras cooperativas, ¿de qué hora a qué hora, más o menos, cómo pertene a ustedes? Aquí se atiende de 3 de la mañana a 10 de la noche. Cuando hay demasiada gente, nos extendemos para dar atención al usuario. ¿Y en esta época de feriado? Si es que el usuario lo exige, le damos el servicio. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, esa es la situación que se vive a esta hora de la noche, por acá por la terminal terrestre de Guayaquil, en donde nosotros ya podemos, en este primer día, prácticamente ya de feriado, poder decir que la gente empezó el éxodo hasta los distintos puntos, específicamente balnearios, ya saben, Salinas, Montañita, Manta, Porto Viejo también, y lugares de la sierra. Es lo que podemos informar, mi querida Luisa, te damos paso a ti en estudios. Muy buenas noches.